El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, Coronel Alex Durán, anunció que los homicidios en la ciudad han disminuido en un 14% durante el 2024. Según las cifras oficiales entregadas por la Policía, en 2023 se registraron 104 homicidios, mientras que en lo que va corrido del año la cifra ha bajado a 89, lo que representa una reducción de 15 casos. A pesar de la disminución, el Coronel Alex Durán destacó que muchos de estos homicidios siguen estando relacionados con ajuste de cuentas y disputas por el microtráfico y las finanzas criminales. Aquí hay que precisar que, por el contrario, vamos en una disminución importante. Hoy tenemos 16 casos menos que el año anterior. Tenemos unas cifras a favor, afortunadamente. Sin embargo, no podemos desconecer que se sigan presentando homicidios y allí es donde tenemos que atacar. Y la razón principal de la mayoría de estos homicidios son ajustes de cuentas, principalmente por temas de microtráfico, peleas o rencillas por finanzas criminales, la mayoría asociadas a estos temas de microtráfico. La Policía ha intensificado sus esfuerzos para combatir este tipo de crímenes en conjunto con el Ejército Nacional y la Secretaría de Gobierno Municipal, realizando operativos en corredores viales y zonas de alta concurrencia. Y como resultado, durante esta última semana hemos tenido 16 capturas, 10 de ellas se presentaron en flagrancia, 6 por orden judicial, y estas capturas obedecen a delitos presentados por porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. El comandante de la Policía también habló sobre los retos en materia de seguridad de los municipios cercanos como La Paz, San Diego, Codasi, Pueblo Bello y Manaure, afirmando que se están realizando operativos para mejorar la seguridad y brindar una respuesta eficaz en estas zonas.